bueno chicos y chicas estamos aquí con manu ya estamos en nuestra quedada que hemos creado la puta hostia la quedada ya estamos está nuestro mi civic solo así que nada si queréis venir es aquí en Kinepol y detrás del cine la polla la quedada y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!